Oh, ya lo pensé bien, Nick, y me retiro de la selección. Oh, la, la, ¿qué noticia de un forista, Dixman? Nah, si nunca echamos de menos a Mincema, sin Dixman, no tenemos nada de qué preocuparnos. ¡Wiii! Noticia sumamente inesperada y hasta algo triste, y es que Antoine Griezmann ha anunciado que se retira de la selección de Francia. Fue a través de sus redes sociales donde el atacante reveló su adiós, diciendo que cierra ese capítulo de su vida con el corazón lleno de recuerdos, agradeciendo por esa magnífica aventura. Griezmann se va haciendo un emblema para los galos, con quienes jugó 137 partidos y anotando 44 goles, donde pude presumir que levantó la Liga de Naciones del 2021 y, por supuesto, la Copa del Mundo de Rusia 2018. Buenas noticias en el Barcelona y es que Hansi Flick ha confirmado el regreso de Frenkie de Jong. El neerlandés ha entrado en la convocatoria para el don del Young Boys, aunque el propio entrenador alemán pidió mesura con él, pues tampoco es que vaya a estar todo el tiempo en el campo, y aunque sean 5 o 10 minutos los que pueda participar, es un avance notable para él. En el Real Madrid hay sentimientos encontrados. Primero, se anunció otra lesión por el arquero Thibaut Courtois. El Vélega está lastimado del aductor de la pierna izquierda, tras lo que fue el encuentro entre el Atlético de Madrid y estará de baja por lo menos hasta el próximo parón de selecciones, siendo una oportunidad más para André Lunen de mostrarse como titular. Por otro lado, hay milagros. Y luego está que Kylian Mbappé se ha recuperado de manera más que mágica y ha sido convocado para el dolo ante Lille. Apenas hace unos días, se daba por hecho que el francés estaría de baja por lo menos 3 semanas tras lesionarse del bíceps femoral, esperando a ver si de casualidad alcanzaba a presentarse el clásico español a finales de octubre, pero pues ya se reporta listo para ser considerado para el duelo de este miércoles, donde incluso pudiera ser rival de su hermano Ethan. ¡Que pase el tip Mbappé para recuperarse así de rápido de las lesiones! ¡Fácil, mes amis! Solo tienen que tener una genética privilegiada, a los mejores y más costosos doctores y tratamientos a tu disposición. ¿Lo ven? ¡No es nada complicado! ¡Wiii! Messi tiene claro cuál será el último club de su carrera, y no, no será el Inter Miami. ¡Amigo, les traigo chimesito! Y es que el diario español La Razón afirma que Messi tiene clarísimo cuál será el último equipo de su carrera, pues dice que después de que termine contrato con el Inter Miami en 2025, firmará un nuevo contrato profesional y el último de ellos, ni más ni menos que con el Newell Souls Boys de su país. Y es que para quien no lo sepa, Messi es hincha de Newells desde niño, equipo de su ciudad, Rosario. Y el propio diario La Razón asegura que aquellas palabras que declaró para Infobae hace un año, Messi las dijo en serio. ¿Las recuerdan? Pues si no, esto fue lo que dijo. Siempre soñé con realizarlo, sobre todo después de ser campeón del mundo. Quiero disfrutar del fútbol argentino jugando para Newell Souls Boys porque solía ir a ese campo cuando era niño. Será genial volver a jugar para ellos. ¿Creen que Messi sea capaz de renunciar a la millonada que está ganando en Estados Unidos nada más para darle una despedida poética a su carrera? ¿A renunciar? Nah, no seas dramático, nene. Pido que me den a préstamo un par de partidos sin listo. Sigo cobrando toda la guita con los shankies y juego en mi Newells. Todos ganamos, pa. El Liverpool sigue explorando opciones para quién será el sucesor de Mohamed Salah la siguiente temporada. Y en este momento quien más gusta es Christian Pulisic. El estadounidense está teniendo una excelente campaña hasta ahora con 4 goles y 2 asistencias en 6 partidos con el Milan. Y los Reds lo ven como alguien ideal para tomar el lugar que dejará vacante el egipcio. Eri Ten Hag seguirá siendo entrenador del Manchester United, por lo menos hasta el parón de selecciones. Después de la humillante derrota ante el Tottenham el fin de semana pasado, muchos ya piden la cabeza del neerlandés. Sin embargo, en la directiva no quieren tomar decisiones precipitadas y serán la fecha FIFA cuando se piense más a fondo sobre su futuro en la institución. Críticas a Pumas tras ganarle al América. Y es que después de la euforia por haber ganado el clásico capitalino, el diario Récord mostró unas imágenes de cómo los jugadores se tomaron una fotografía y celebraron de tal manera que muchos creen que ganaron un campeonato. Lo que ha traído el pensamiento de muchos que ya con eso han salvado su temporada. ¿De qué lado estás? ¿De aquellos que creen que los Pumas exageran con el festejo? ¿O de los que no le ven nada de malo y están ardidos de ver cómo las águilas ahorita no están ni en puestos de play-in? ¡Ay, qué mediocre eres, Pumas! ¿Neta te tomaste una foto como si hubieras ganado un título? ¿Mediocre yo, mendigagüila? ¿Ya viste la tabla general, carnal? ¡Chiale! Al chile de los americanistas sí traen la realidad bien alterada. ¡Saca Pandarigualis! ¡Ahora sí ponernos a temblar, madridistas! ¡Ya hay fecha para mi regreso al Camp Nou! ¡Bah, eso no es nada, tío! ¡Avisadme cuando haya fecha para que te vuelva a ayudar, Negreira! ¡Eso sí era miedo, macho! Ya hay fechas tentativas para lo que será el regreso del Barcelona al Camp Nou. Fue a través de un comunicado donde el cuadro culé dijo que esta primera vuelta seguirán jugando en Montjuic, pero para la segunda ronda de la campaña la idea es volver a casa, aunque eso sí, con aforo reducido. Barcelona contra Valencia programado para el 25 de enero o el partido contra el Alavés en el arranque de febrero, uno de esos dos juegos será el marco para que el Barça vuelva a casa y dar paso a la modernidad y evidentemente la confianza de tener mejores resultados que antes. Alisson Becker pudiera cambiar de equipo y tomar rumbo ni más ni menos que al Bayern Múnich. Luego de que el carioca ha perdido cierto protagonismo en el Liverpool, ya no se sentiría del todo cómodo ahí y los bávaros estarían listos para hacerle una oferta y se convierta en el relevo de Manuel Neuer, que bien sabemos ya no es un jovencito. El Real Madrid, a la casa de otra joya brasileña. Ya sabemos que al cuadro merengue le encantan los jovencitos cariocas, pues ahí tienen a Vinicius, Rodrigo, Hendrik y demás. Y lejos de intentar cambiar de fórmula, desean mantenerla. Y ahora, de acuerdo a información de ESP en Brasil, van tras otro elemento del Palmeiras como Vito Reis, futbolista de 18 años que juega como defensa. Tiene contrato hasta el 2028 con su actual equipo, por lo que su transacción no sería nada barata. Pero bueno, en el Madrid hay dinero y sobre todo, amor por esos jóvenes brasileños. Vuelven las vacas a grasa a la selección mexicana. TUDN ha confirmado que para la fecha FIFA del mes de octubre, donde el Tri jugará ante el Valencia de España y ante Estados Unidos, regresan jugadores como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez a la selección. Además de que también se confirmó la presencia de Andrés Guardado, quien estaría dando sus últimos juegos. Así se retirará del Tri. Otros integrantes que conformarán la convocatoria serían Edson Álvarez y Rodrigo Huescas, que también militan en el viejo continente. Mientras que los que quedarían fuera otra vez serían Irving el Chucky Lozano y el portero del Athletic Club, Alex Padilla, quien no recibió un solo minuto de juego en la convocatoria anterior. Sí, que si están cansados de Guillermo Ochoa, pues vayas haciendo la idea porque jugará sí o sí su sexto mundial. ¿Tampoco no nos extrañaste, Rey? ¡Ah, no la frieguen, es neta que ya volvieron! ¡Ni yo con mi ex fui tan malo y aferrado con ustedes! ¡Ya chíspenle! ¡No te tuns, tuns, tuns! ¡No te tuns, tuns, tuns! Ubaldo Show, Ubaldo Show, Ubaldo Show, Ubaldo Show. Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show